Piper, piper, mira allá, allá va el Patito Juan Sí, ¿saben que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a wife, escucha Encontré al Patito Juan En la esquina del Zagüán Encontré al Patito Juan En la esquina del Zagüán Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Yo, yo viper, yo leo la Biblia y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este, eh, me parece que ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago, a veces lo hago, viper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor, larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan cantando